Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ya estamos hoy en la lección 158 y el enunciado dice Hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente, por lo tanto sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se le dio a sí mismo a todos los seres vivos, pues solo mediante él viven. Has recibido todo esto. No hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es este el conocimiento que tú transmites, pues es el conocimiento que la creación otorgó. No es algo que se pueda aprender. ¿Qué es entonces lo que vas a aprender a dar hoy? Nuestra lección de ayer evocó un tema que se expone al principio del texto. La experiencia, a diferencia de la visión, no puede compartirse de manera directa. La revelación de que el padre y el hijo son uno alborearán en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determinará la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso a lanzar a lo largo del camino. Ya lo dio, aunque todavía no haya emprendido la jornada. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que, por fin, a todas tus dudas ya se ha fijado. Pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde terminó. Desde donde podemos mirar hacia atrás e imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo que sucedió. Un maestro no puede dar su experiencia, pues no es algo que haya aprendido. Esta se reveló a sí misma a él en el momento señalado. La visión, no obstante, es su regalo. Esto él lo puede dar directamente, pues el conocimiento de Cristo no sea perdido, toda vez que él tiene una visión que puede otorgar a cualquiera que la pida. La voluntad del Padre y la suya están unidas con el conocimiento. No obstante, hay una visión que el Espíritu Santo ve porque la mente de Cristo la contempla también. Ahí el mundo de las dudas y de las sombras se une a lo intangible. He aquí un lugar tranquilo en el mundo que ha sido santificado por el perdón y el amor. Ahí se reconcilian todas las contradicciones, pues ahí termina la jornada. La experiencia que no se puede aprender, enseñar o ver, simplemente se encuentra ahí. Esto es algo que está más allá de nuestro objetivo, pues trasciende lo que es necesario lograr. Lo que nos interesa es la visión de Cristo y esto lo podemos alcanzar. La visión de Cristo está regida por una sola ley. No ve el cuerpo ni lo confunde con el Hijo que Dios creó. Contempla una luz que se encuentra más allá del cuerpo, una idea que yace más allá de lo que se puede palpar, una pureza que no se ve menoscabada por errores, por lamentables equivocaciones o por aterradores pensamientos de culpabilidad nacido de los sueños de pecado. No ve separación alguna y contempla a todo el mundo en toda circunstancia, evento o suceso, sin que la luz que se ve se atenúe en lo más mínimo. Esto se puede enseñar y todo aquel que quiera alcanzarlo debe enseñarlo. Lo único que es necesario es el reconocimiento de que el mundo no puede dar nada cuyo valor puedan irremotamente compararse una vez que esto se haya percibido. Y esto es lo que vas a dar hoy. No ver a nadie como un cuerpo y saludar a todo el mundo como el Hijo de Dios que es, reconociendo que es uno contigo en santidad. Así es como sus pecados le son perdonados, pues la visión de Cristo tiene el poder de pasarlos a todos por alto. En su perdón se desvanecen. Al ser imperceptibles para el uno simplemente desaparecen, pues la visión de la santidad que se haya más allá de ellos viene a ocupar su lugar. No importa la forma en que se manifestaban, ni lo enormes que parecían ser, ni quién parecía sufrir sus consecuencias. Ya no están ahí y todos los efectos que parecían tener desaparecieron junto con ellos, al haber sido erradicados para ya nunca más volver. Así es como aprendes a dar tal como recibes y así es como la visión de Cristo te contempla a ti también. Esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que en tu hermano te ves a ti mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si ves luz en él, es que te has perdonado a ti mismo tus pecados. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios. Es irrelevante cuando ha de llegar esta revelación, pues no tiene nada que ver con el tiempo. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo en el que el verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa que su imagen comparte su invisible santidad y sus semejanzas resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo y mediante los santos regalos que damos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también. Y hasta aquí la lección de hoy. Si tenéis cualquier duda, lo mismo de siempre, dejádmela en los comentarios del vídeo. Y como siempre, si os gustan mis vídeos, suscripción, like, activación de campanita, etcétera, etcétera. Y lo mismo de siempre. Así que que tengáis mucha paz y abundancia y nos vemos en el próximo que ya será 159. ¡Hasta el próximo!